hoy empezamos un nuevo vídeo una nueva saga de vídeos desde un sitio en que nunca hemos estado o estado porque esta señora aquí al lado me acompaña hasta la parada del bus nada más chispita chispita también también se queda ahí chispita todo se queda menos yo mira muy cargado cargado con esta mochila a la parada del bus la tarjeta del bus me ha sacado la tarjeta del bus aquí era y estoy tirando los billetes tirando los billetes estas en las cosas un poco desordenadas en lo que pasa entonces este con esto vamos a cargarlo por primera vez dice que es gratuita la tarjeta así que vamos a probar a ver si funciona ya queda poquito chispita nos vamos adiós 11 aeropuerto gracias adiós aquí llegamos al aeropuerto adentro bueno un regalo para los anfitriones una esa ensaimada de mallorca ensaimadas y turistas por todos lados mientras voy caminando tranquilamente por el aeropuerto haciendo tiempo porque el vuelo se ha retrasado el único retrasado de los que faltan por salir que es el último sale 11 y cuarto de la noche vamos a ir comentando un poquito qué es lo que vamos a hacer esto es un nuevo comienzo una nueva etapa porque siempre estuvimos viajando entre España y Uruguay de ahí nos salimos a acaso a Argentina pero esta vez vamos a cambiar de país completamente diferente pero a la vez está cerca porque está solo a una hora y media de donde vivo vuelo directo tiene un himno de lo que más me gusta bueno mis amigos al final llegamos llegamos a Italia pero antes de seguir que ya es tarde una y media de la mañana me gustaría que a los amigos italianos que no me entienden le den a los subtítulos para así poder saber de lo que estoy hablando ahora hay que buscar a la persona que me venía a recoger una y media de la mañana 45 minutos de retraso el vuelo no creo que estará en algún sitio o no aquí hay un montonero de coches por ahí buena temperatura en Bérgamo ya lo veo eh ya lo veo a ver si me dejó colgado el amigo caballero no nos hemos presentado todavía ya será el momento lo hacemos en cuota ya lo hacemos en cuota ya llegará el momento quiero que me expliques que cómo se pide aquí en Italia esto que viene a ser que un este es un un cappuccino un cappuccino no si un cappuccino clásico ok esto viene a ser la versión café con leche lo que usted tiene aquí ajá que te la dan separada el café viene aquí separado en un pocillo como este y después va a ser leche entero entonces vos se lo pones adentro en muy pocos lugares te lo dan junto muy 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 pocos lugares ok básicamente es como un cappuccino que trae más leche muy bien y acá viene esta la cuenta que te lo anotan así no es una carta de amor una carta de amor son los que estés románticos y él quiere pagar yo no digo nada pues yo como buen gallego no digo nada no no me pongo a discutir todo lo dulce y español español en Italia eso es muy bueno perdí la cartita amor quien gana el miércoles el ínter o el milán no es futbolera sé que es italiana debería pero no es lo mío no es lo tuyo yo odio el fútbol entonces teníamos el lácteo más capuccillo para que era un cappuccino un cappuccino es algo de salado tenemos hay algo salado mayoritariamente esto es dulce lo que hay ¿dónde paga? peiné muy bien ese es el asta de bandera más grande del mundo asta es fabricar una pieza única ajá o sea que es un único caño ok no es una gran cosa pero no tenemos mucho atractivo y aquí estamos en el pueblo que se llama dálmine ¿no? dálmine dálmine que estamos a unos 80 kilómetros de milán no 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 60 si acaso 60 sí y este es el mástil bueno es que es alto ¿eh? pero está hecho una sola pieza o sea no son varios soldados ajá ¿y la bandera dónde está? y pues ya vamos pagando cuotas por ahora y llegamos al mast jajajajajajaja esta Lidl nunca puede faltar en Europa un Lidl un Lidl ¿no? no bueno por cierto hay 14 años trabajé en el Lidl ¿14 años? 14 añitos si hasta el pasaporte alemán este pueblo parece bastante bastante moderno lo que veo yo ¿no? no veo este pueblo fue completamente arrasado en la segunda guerra mundial no quedó en nada por eso evoluciona diferente a toda Italia o sea no hay nada nada que sea viejo viejo porque en Italia por ejemplo más allá del estilo sea neoclásico sea romano sea lo que quieras hay muchas cosas antiguas pero este pueblo fue completamente arrasado porque esto que tenemos enfrente ves ahí que se llama Tenaris Dálmine si es una de las empresas más grandes del mundo en hacer tubos en hacer tubos en hacer tubos destruyeron todo el lugar obviamente un lugar donde se fabrica armamento no quedó nada nada no quedó nada lo único que quedó fueron los bunkers para protegerse los bombardeos porque el llamado a entrar en los bunkers llegó tarde de Milán estaban tomando la siesta y bueno no dejó nada entonces la arquitectura aquí es bastante nueva y mira este este parte esto que está con casualidad porque no lo tienes previsto de los viejos que hay aquí es eso que tienes enfrente que son las entradas a los bunkers ajá aquí enfrente aquí aquí a ver voy a bajar la ventanilla ahí es donde se se podía ver los respiraderos vendrían a ser esto está ahí que estaba enfrente a la fábrica la gente salía corriendo bajamos igual vamos a bajar sí a mostrarlo bueno vamos a bajar con Miguel para ver verlo de cerca eso que parece que estamos en los Simpsons mira hay Springfield los Simpsons Dálmine esa es la antigua chimenea la antigua chimenea creí que no está en funcionamiento no no eso no pero yo aparte ya es es una empresa multinacional gigante es enorme es enorme todo el periodo y aquí es la entrada al búnker al búnker ¿no? ajá bueno la entrada estaría por otro lado en realidad este era el búnker de los de la gente de los dirigentes de la empresa este era lo que se conoce como el cuartel el cuartier y no me acuerdo como de los dirigentes ¿no? como de los directores sí sí hay otra parte que tiene la caminamos un poquito dale sí monte grapa le grapa me suena ¿te gusta la grapa o una grapa miel? grapa miel ¿no? grapa miel vesubio monte adamelo monte adamelo aquí vivían los dirigentes de la fábrica aquí pero estas casas se las daban gratis ajá a los dirigentes ¿no? a los directivos a los directivos mirá las casitas que les daban que el lugar todo el entorno es precioso eh a los obreros le daban otro tipo de casas más chiquitas pero va muy muy buena Dalmini creció en torno a esta fábrica ¿bien? no había nada y vinieron de Alemania a fundar una metalúrgica gigante y encontraron muchos espacios baldíos mucho espacio libre cerca de la ciudad de Bérgamo que estamos a menos de 20 kilómetros entonces eh fue un el despunte de este lugar el nacer de este lugar y para ubicarnos bien nosotros estamos muy cerca de lo que es Suiza y Alemania ¿no? si estamos bastante bastante cerca de de Austria Suiza y Alemania de Alemania de la parte de la Baviera que era donde venían estos emprendedores y nace Dalmine y al nacer Dalmine toda esta zona era de 4 o 5 latifundistas que se arruinaron completamente por esto porque les quitó la mano de obra claro la gente trabajaba por 2 pesos abrió estamos hablando de época de antes de la primera guerra mundial principio de trabajaba por 2 pesos en callinas en lugares donde vivían y trabajaban y le compran los productos al al propio terrateniente claro y cambiaron ese estilo de vida por un lugar que les pagaban dignamente que les daban regalaban una casa que le tenía horario de trabajo hombre no quedó nadie en el campo no quedó nadie y acá esta casa que están restaurando esto es algo que están arreglando la verdad parece un hotel parece un hotel si hl leonardo da vinte o algo del gobierno será aquí todo es de la fábrica todo esto perteneciente a la fábrica después todas estas casas de acá que parece que estuvieran abandonados no todo es de la fábrica comune de y dalmine paso carra carra ese es un cartel que te da el comune para que no se estacione en frente a tu entrada ok ok por el pasto así un poco alto da la sensación que que está abandonado pero ahí pone Kral dalmine esto que se puede visitar no es como una asociación que simplemente le dio en el inmueble si laboratorio señores si es algo pues mira buena arboleda que tienen aquí como estas viene vos a ver vamos a cargar gasolina acá vamos a ver cómo están los precios 0.77 el euro el litro 0.77 nada más no gpl gpl es gas ya me parecía que Italia más barato que en España no es barato no la gasolina está a a cuánto 1 1,8 y 5 y 4 diésel 1,91 no eso es servido por servicio porque si ellos te cargan te cuesta un poquito más ah te cargas tú un poco menos es una low cost pero que tú puedes elegir en el mismo sitio hablas español no si un poco si pero eres de aquí de esta zona si inter o el milán nada de lápoli estará contento estará contento no de haber perdido contra el milán que desastre pero así que bueno super 2 2 07 es súper 20 céntimos de diferencia de diferencia o sea si si yo me sirvo me cuesta 20 céntimos menos exacto entendido vale entendido muchas gracias a ver cómo funciona esto cómo es con su bella si gasolina y gpl gas licuado sí arranca con gasolina e inmediatamente se pasa a gas licuado a aparte o si yo quiero manejar solo con gasolina pues se pete un botoncito y anda solo con gasolina el gas licuado cuesta 78 céntimos llenarlo con gasolina cuesta en italia un poquito casi 100 euros ajá llenarlo con el otro no llega a 30 no llega a 30 y qué beneficio te da gasta mucho más el gasto no llega ni siquiera a un 10 por ciento mayor de combustible de costo en el consumo es muchísimo la es muchísimo el margen de agua es bastante no porque aquí está mira 185 con 4 ese es el precio si uno se sirve no el viaje aquí funciona distinto vos cuando entras a la autopista tomás un billete que te dice que este billete tiene un código magnético y dice bueno miguelito entró en tal lugar cuando salgo de la autopista lo pongo y ahí pagas y ahí pago entonces la computadora dice bueno recorrió tanto y pagas tanto porcentual de lo que usaste la autopista me gusta el sistema porque es tanto usas tanto pagas si eso eso lo vivía yo en galicia hay que tener en cuenta que en mallorca como no hay peajes había uno en el túnel pero no hay peajes en mallorca y no por eso mucha gente no sabe cómo funciona pero en galicia pasaba lo mismo salir entras a la autopista recoges ticket y en donde salís pagas y esta es la autopista a4 es la más importante de todo el norte de italia son seis carriles que comunican desde torino hasta venecia y aquí la máxima para conducir son 130 kilómetros por hora 130 10 más que en españa pero hasta 140 145 no te jode el italiano produce muy bien pero pero de pata pata pesada como dicen 65 kilómetros más o menos 3 euros 20 ya puse el ticket ahora pongo la tarjeta ajá y ya está ya está pagado y me dice arrivederci arrivederci y arrivederci nos espera un buen atasquini aquí estamos entrando a milán bienvenidos a milán y al tráfico milanes ay 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 lo que es esto que locura asusta pero asusta pero pero no tanto aquí el kit es no quedarse en el en los carriles de del medio del medio ya está este es el mejor el de la izquierda siempre por la izquierda aquí por la izquierda no por la derecha no si yo escribo con la derecha y me gusta la gente que escribe con la derecha ajá pero pero para salir corriendo más rápido por la izquierda menos que estés en Inglaterra pero mira lo que es esto esta es la parte de Monza de la entrada bueno estamos entrando en Milano no? estamos entrando en Milán aquí hay unos cuantos edificios modernos por lo que se ve la ciudad más rica de Lombardía y Lombardía es la ciudad de la región más rica de Italia ajá creo que es el único lugar de Italia donde realmente nadie pasa mayores trabajos por conseguir trabajo mayor trabajo por conseguir trabajo tremenda redundancia pero se entendió se consigue trabajo fácilmente acá abunda el trabajo y hay muchísimo trabajo aquí el problema es estacionar pero yo ya soy perro viejo ya se donde hombre este es el San Siro de la izquierda no me digas que no no este no es el San Siro y que es esto? este es un centro de exposiciones pero no es el San Siro bueno bueno yo encantado que fuera el San Siro ya lo he congado no lo he no lo he este es fanático del fútbol no 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 para nada pero no 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 soy yo el fanático si no tengo no puedo transformarlo en San Siro y esto que han hecho aquí gracias porque miguel ha hecho una así una maniobra sin poner su imagen así me da rara welcome que hay ahí a la izquierda y como museo no no es un centro de exposición hemos dejado el coche aparcado frente a un castillo de naipes ahí está y aquí estas letras están al revés love art for all castelo poxy qué linda zona bueno miguel cambiamos de cámara vamos a cambiar la gopro vos conectas yo conecta cómo funciona estamos en el metro a ver cómo es el tema esta vez cómo funciona bueno este no funciona en fase de ayornamento que se está haciendo como el computador cuando se está iniciando el software ok lo bueno que tenés español bien español español o sí solo venta de abono introduzca la tarjeta este solo vende abono este no nos sirve no nos sirve empezamos mal empezamos mal hay que irse patro lado hay boletería que para contar ya no hay más máquinas bueno a ver qué pasa como la muchacha de donde es de perú perú uruguay donde está el mate lo dejamos lo dejamos en uruguay y el mate lo dejamos en la chicha morada gracias muy bien en italiana es el español bueno cómo fue ahora sacaste el ticket que son todos para todo el día para todo el día así que cuando cuesta 760 760 todo el día muy bien vamos y esto lo pones aquí bueno ahí se pelea la gente está jugando esto lo pone así y sale por aquí arriba muy bien fácil mira a uruguay vamos a uruguay nos vamos a uruguay dale está lleno por aquí lleno por allá no me grabé la pelada porque si no no entra vamos a cerrar el vídeo aquí cerramos el vídeo donde va a iniciar el próximo ahí está suena bien así cerramos donde inicia vamos por el lado deportista vamos por el lado deportista estamos saliendo estamos casi terminando casi terminando pero no casi empezando casi empezando porque no podemos terminar todo fin es un comienzo y este es uno de los lugares que más simbolizan a milán o sea es el cliché del logo mismo de doy vuelta la cámara o no la doy vuelta no porque vale la pena creo que sí más linda que yo y el duomo di milano este no es el lado más agraciado pero eso lo vamos a descubrir en el próximo así que suscríbanse que nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chau chau